¡Muy buenas a todos gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí Nekro, bienvenidos de nuevo a Dragon Ball Xenoverse 2 Vamos a jugar hoy un poquito de QVP Con Super Saiyan 4 Con Goku, vamos a darle cañita Que he visto que me estáis pidiendo Possession o Vegetta Así que yo creo que es un buen personaje Parece ser a lo mejor es un poquito lento Bueno, tampoco lo he jugado mucho, así que Lo que hemos visto anteriormente Venga, vamos a ver las habilidades y todo eso, ¿no? Que tiene pinta de tener unas habilidades Sentillas, yo creo ¿Quieres dejar de correr o te hago un esquema? Te voy a poner hasta arriba Me toca Me ha pillado el cuidado Vamos a utilizar alguna magia Sí, pues mira, mira, mira Ya puedes esquivar esto Enganche Oh, te voy a guardar ahora Puse el engancho El megapuso del dragón Pues vas Cuidado Tiene más Me toca Eso está siendo... Está muy nivelado Cuidado, ¿no? Se ha transformado, ¿no? Está ya Oh, si tengo un ser Machote No va mal la cosita, ¿eh? Vamos Oh, not today No, me toca, me toca, me toca Cuidado ahora, ¿eh? Uh, me quería Bajarla a esta Cuidado Cuidado Está la cosita de ahí, ¿eh? Mira, 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 mira Esto lo va a destruir Le he dejado un toque, chaval Lo he post... Madre mía, esto está roto, ¿eh? Y el tío se queda media hora ahí Entre la mena No pasa nada Cuidado Cuidado que está un toque Pero... Pero despacito, ¿eh? Vamos, vamos, vamos Impresionante, ¿eh? El puño del dragón Chavalote Puff Brutal Tenemos las de perder, ¿no? Super Saiyan 4 gogeta Está ya... Está muy por encima, ¿no? Vamos a ir viendo A ver, a ver Tiene mucha vida el tío Salía la vida verde No me gusta este mapa nada, macho Si no... ¿Estáis viendo algo? De eso no sé qué le estoy reventando Eso es lo único que sé Me toca Me toca, me toca Ahora sí Pero si le estoy pegando, macho Con todo Le pillo un par de golpes Me toca Ahora sí Tiene mucha... Mucha restencia el tío Cuidado Tenemos que dejar que nos meta un poco En el momento Uy, si le he engancho Con el dragón Bueno, la cosita está ahí Ahí, ¿no? En el momento, eh Joder Quiero meterle con eso Pero no hay manera Cuidado No tiene restencia el tío Me lo he activado un poco Cuidado Cuidado, eh No, no, no Está siendo épico, ¿no? Me toca Me pillé, pillé Ah, no No le pillé, no le pillé Me la juego con esto Uf Te estoy jodido Bueno, espérate Que este es mi momento Pero vamos a ver Vamos a ver Loco Y la cámara y todo ¿Sabes? Venga Este era mi momento Pero clave, chavales Lo duro en serio Era mi momentito Por la puta cámara, eh Por la cámara, machote Que no se veía ni mierda O sea O las notas o algo Lo estáis viendo Yo lo he oído, eh Venga, pero Vamos a ver En serio Acaba de empezar Que les daña a Malamod Quiero escogerlo, niño Eso Están flipando, ¿no? Ahí viene a meterle Meterle el El buen golpe Este Dios, si le engancho Pues cúbrete ahora Vale, apatado en la boquita Vamos a pillar un poquito De resistencia, gente Para por lo menos hacer Una 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 Contrita Me toca Me pillo Está bien, está bien Está bien, está bien Te estás calentado Cuidado, eh Ya no tiene resistencia, eh Me toca Vale, vale, vale Me he oído mucha, eh En un momento Joder con esa mierda Que no le mancho, macho Ahora sí ¡Mira, mira, mira! ¡Dios! En la boquita, eh Se lo ha acabado ¿Cómo te lo has activado? Eso Pero es imposible, niño Dios Está flipando Este tío Mira, mira Se lo ha acabado Una película Pero ya ¿Se puede esquivar el dragón ese? Cuando le pegas en la patada En la boca Dios, se ha confundido Del juego Se ha metido aquí En Dragon Ball Vete con Naruto, niño Ahora Pero vamos a ver Pues nada No se puede Cuando no se puede Pues no se puede No sé Es que esto sí Que me toca los huevos Un poco Te le hace la contra Y es que Como si no hace nada ¿Sabes? Mira, mira, mira Que falso, ¿eh? ¿Quieres un clave? Toma Un clave De mayores ¿Quieres otro? Pues vamos, otro Uy, sí Le he pillado Le había dado Eso es una mierda Se lo pido muy fácil Mañana será otro día, niño Me ha dado la defensa ¿Cómo? En la boquita Mira, mira Le he dado un cabezazo Lo he reventado Contra Goku Es muy rápido Es muy rápido, Goku Pues nada ¡Pum, pum, 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 pum! Guaya puñetazo en la boca, chaval ¿En serio? Me tengo Me tengo Me tengo Me he doy, ¿qué tal ¿Qué tal? Me ha dado el puñetazo Es el chetín, ¿no? ¿Qué tal? ¿No? ¿Qué tal? Es el chetín, ¿no? ¿Qué tal? No Coge eso que si te ha caído Vamos Cuidado Uy, se lo enganchó ahí Su muñetado está rotísimo Se viene una magia Se viene, se viene, se viene Le di, le di un par Ahí vamos Oh, ojito aquí, eh Me da mal ya Guau, guapísimo Ha estado brutal el combate, eh El tío sabía jugar Pero vamos del tiro Pues por aquí lo vamos a seguir dejando, eh Si os ha gustado el vídeo Lo podéis apoyar con el típico me gusta Suscribiros si no lo estáis Y podéis dejar cualquier comentario A ver qué personaje Será el siguiente, ¿no? Para el online y todo eso A ver qué es esto Nos vemos